Estamos en Belgrano, en la calle Juramento, a una cuadra de Cabildo, el corte es bastante grande. Además, también los docentes están dando clases, talleres en la plaza Manuel Belgrano, que está frente a la iglesia La Redonda. Por eso vamos a hablar con Lucas Tabolaro, que es el presidente del Centro de Estudiantes Exactas. Bueno, ya vienen con un montón de actividades. El otro día, contaron el miércoles, la avenida Cantilo para visibilizar este conflicto. Ustedes dicen no al ajuste en ciencia de la universidad, por nuestros salarios, los docentes, por supuesto, y también por el presupuesto, y hoy decidieron hacer esta clase pública. Sí, bueno, exactamente. Venimos de varias jornadas, de varias clases, varias actividades que estamos haciendo. Hoy decidimos sacar todas las clases a la calle. Decidimos sacar todas las clases a las calles. Como lo pueden ver, acá hay varias clases públicas, acá dentro de la plaza. Durante el día son más o menos 50 las que van a hacer. Y esto lo estamos haciendo porque queremos que el gobierno vea cuál es la situación crítica que hay en la ciencia y que hay en la universidad. Para decir algunos problemas, digo, no tenemos gas hace 5 meses, los docentes tienen un salario de miseria. El presupuesto para la facultad, digo, con toda la inflación que hubo y toda la evaluación, está muy jugado. Piensen que muchos de los insumos o subsidios, insumos o reactivos que necesitamos para la docencia, también para investigar, son importados. Entonces, no exageramos al decir que la situación es crítica porque no puede funcionar así como está la facultad. La semana que viene se presenta el presupuesto 2019. Y también estamos en alerta en eso porque el gobierno viene dando mensaje de que ese presupuesto, lejos de corregir todos los errores que está habiendo, va a profundizar esto que entendemos que es un ajuste. Entendemos que es plata que no alcanza para que pueda funcionar. Es así de simple. Vamos a preguntarle también a los docentes porque están los investigadores también acá en el corte porque usted dice que les ofrecen una recomposición salarial muy por debajo de la inflación. Esto lo vienen denunciando. Sí, sí. El gobierno en la última oferta que hizo fue en realidad del 15% y le suma una suma que es no remunerativa, es remunerativa pero no bonificable. O sea, pasamos a tener una suma que no está en el básico, cosa que no teníamos desde el 2005. Nosotros en el 2005 logramos que nuestro salario pase a estar todo en blanco. El gobierno está ofreciendo nuevamente pasar a tener sumas no bonificables. O sea que nuestros compañeros en el interior no van a recibir por zona, el aumento por zona correspondiente, ni siquiera tenemos los aumentos por título. Pero además, más allá de eso, además el gobierno está ofreciendo una revisión en noviembre y en febrero, lo cual no es real porque ya tuvimos hace dos años una cláusula de revisión y nunca más abrieron la paritaria. Nosotros en realidad lo que exigimos es que todas las sumas estén en el básico, lo cual es lógico para un trabajador tener todo en blanco. Y por otro lado también que haya una cláusula gatillo de acuerdo a la inflación. Es algo lógico. Ni siquiera estamos pidiendo un aumento salarial, estamos pidiendo empatarle a la inflación en este momento.